Lamentablemente, hoy día salió el informe nacional de víctimas de homicidio en Chile. El alcalde lo anticipaba. Los resultados son alarmantes. No sé si hay unas graphs que preparamos. Ahí está, ahí está. Primero, me voy a parar, permiso. Pase con cuidado, por favor. Sí. Estas barras rojas son los homicidios por año. 2018, 2019, 2020. 8.45, 9.24, 1.115. Por año, en Chile. En Chile en total. Consumados. Consumados. ¿Qué quiere decir consumados? Que se ejecutaron. Hay homicidios frustrados. Perfecto. O sea, la persona murió. Murió. Lo que usted ve acá es el indicador más importante, que es la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes. 4,5 del 2018. 4,5 del 2018. En el gobierno del presidente Boric, porque este último fue el gobierno del presidente Piñera, logró bajar la tasa a 4,6. Estábamos en 4,8, 4,6. Asume el presidente Boric, se va a 6,7 de la tasa. Aumentó un 45% la tasa en un año. Y resulta que su secretario Vergara, que aparece tarde, mal y nunca, no irá hablando tótems y otras cosas, digamos. No, vale, le entraron a robar a él, pero le conviene. Porque ahora está desaparecido en acción. Se ufanaba con el ministro Marcel porque había bajado la tasa. ¿Y sabe cuánto bajó la tasa? Bajó de 6,7 a 6,3. 0,4. Son 82. 82 personas, creo. Sí, 88 anuales. 1.330 homicidios en 1.248. O sea, estamos nivelando con este gobierno para abajo. ¿Ya? Pero quiero que veamos la siguiente graf. Esta es la situación nacional. ¿Cuáles son las comunas que se dispararon? La comuna de la camarada Irací Hasler. La camarada Irací Hasler tiene 66 homicidios, con una tasa de 12,3 homicidios casi en 1.000 habitantes. Como dije, son 6 el promedio. Acá está el promedio. Le sigue Puente Alto, que tiene 35, pero como tiene más población, la tasa baja 5,3. Le sigue San Bernardo, que sube 9,8. ¿Dónde está el alcalde de San Bernardo hoy día? Cuestionado por corrupción. Cuestionado por corrupción. Con una alcaldesa que viene atrás, de derecha, también cuestionada por corrupción. ¿Sabe cuál es la primera ciudad de regiones que está en el ranking de homicidios? No. Viña del Mar. Viña del Mar. Viña del Mar, dirigida por la alcaldesa del Frente Amplio, Macarena Ripamonte, que junto con la grave negligencia que tuvo para prevenir el incendio, ha sido incompetente para reconstruir. Y además tiene la ciudad en el cuarto nivel nacional de homicidios. Cosa que no había pasado nunca en Viña del Mar. Seguimos. Me acuerdo, profe, hace como tres semanas atrás mataron como a cuatro en Viña del Mar. En el centro. Pero todos los días. O sea, tenemos el narco disparado en Forestal. Después era la propuesta. Arica, su tierra, su alcalde del Partido Liberal. Mire, 32 homicidios, 12,5%. La tasa es 6. El doble que la tasa nacional. Valparaíso, donde están compañeres, Charp. Mire, al lado de Arica, 9,4. 30 homicidios. O sea, lo que vemos acá, yo lo quiero generalizar porque también hay alcalde... Bueno, está el camarada Jadwe, ¿cierto? Que siempre se destaca por cosas negativas porque no ha hecho una sola cosa bien. Iván, parece que te saltaste la más alta. ¿Cuál es? ¿La Pintana? La Pintana, la Pintana, la Pintana arrastra un problema, sí, arrastra un problema histórico. Una tasa altísima. Una tasa altísima, un problema histórico, un problema histórico de segregación, de militación de narcos, eso siempre ha estado arriba. Lo que nos preocupa a nosotros, ¿cierto?, es el avance de ciertas comunas que estaban fuera del radar. Claro. ¿Qué quiero decir con esto? Viña del Mar no era un lugar que uno pensara que se estaban cometiendo homicidios. Viña del Mar, bueno, Caramba. Estación Central con los problemas que sabemos. Santiago. La alcaldesa Hassel tiene, sabemos que destruyó Santiago. Pero tiene 66 homicidios. Entonces quiero terminar con esto, Gonzalo. Decirle al gobierno, primero, ¿dónde está la estrategia contra el crimen organizado? Escrita, Juan Andrés, ¿eh? Escrita con metas, con plazo. Todo está el plan para aumentar la votación de carabineros y traer llamados a servicio a las personas que hoy día están retiradas y jóvenes. Plata tiene, Juan Andrés. ¿Dónde está la estrategia nacional antiterrorismo que tienen todos los países desarrollados para enfrentar a los animales que están, a las bestias que están atacando a nuestra región? ¿Dónde está el plan para aumentar la votación de carabineros en estas comunas? ¿Y sabe qué, Gonzalo? No solo son pocas comunas, son pocos barrios dentro de las comunas. En Maipú el alcalde de Oanoit tiene un problema no generado por él. O sea, en la Villa San Luis, en la Villa Nueva Esperanza. Se requiere una intervención completa del Estado ahí. ¿Dónde están esos planes, presidente? ¿Dónde están esos planes? Porque ¿sabes lo que pasa, Gonzalo? Esto lo vamos a percibir como perro, pero sin dotación, sin equipamiento, sin una estrategia de crimen organizado y sin una estrategia contra el terrorismo y la pacificación del barrio no va a resultar. Necesitamos metas, presidente. Números. Comprometase con algo concreto. Porque esto que estamos viendo acá es un desastre y es su responsabilidad. Ahí está. Durísimo, durísimo los gráficos que nos trae Iván Puduje. Esto también, claro, lo estaba trayendo el alcalde Cártez. Rodríguez, ¿tú querés decir algo? Sí, yo quería poner un poco de matiz aquí. El panel del frente siempre es opinología y nunca datos duros. Uno que es operador del sistema procesal penal puede informar con datos objetivos. Arica, ¿está malo los datos? Iván, está muy bien lo que tú estás planteando, pero el punto... ¿Cuál es la opinología? ¿Dónde es la opinología? Mira, ¿me permite hablar? Claro, por supuesto. Pero no haga el curso de valor si no lo vas a justificar. Lo que pasa es que me parece importante poner sobre la mesa que nosotros nos estamos jugando la democracia. Así es de duro el análisis. En donde la derecha continuamente lo que hace es generar una sensación de caos más allá de lo razonable para que el que observa diga, saben qué, la democracia no da respuesta al crimen. Y la democracia sí da respuesta al crimen. Porque contrario a lo que piensa el alcalde de Carter, Poduje, Orrego y en menor medida Gabriel Allen parte, cuando usted detiene a un homicida, como el caso de Manuel Sánchez, está en prisión preventiva. Como el caso del ciudadano peruano hace una semana atrás, está en prisión preventiva. Cuando usted pone el foco investigativo, es decir, el trabajo de carabineros de Chile y la Policía de Investigaciones, 10 de 10 veces ese homicida va a estar en la cárcel. Apenas que incluso no le permite el cumplimiento en libertad cuando es condenado. ¿Y por qué no baja el homicidio? Entonces, es muy importante, Iván. Yo te doy la certeza del dato que tú estás dando. Ese dato es real. Es correcto. ¿Por qué no bajan entonces? ¿Por qué no bajan con las cosas que usted dice? El punto es que yo quiero exhibir de que la democracia en Chile, llámese de Gabriel Boric o Sebastián Piñera, si da respuestas procesales penales al crimen. Porque un homicida siempre se va a ir a la cárcel una vez que lo pide. Pero no bajan el número. Y con esto termino. Es que lo que pasa es que hay una discusión más de fondo, Iván. Pretender sostener de que no van a haber homicidios en el país es muy irrisorio. No es real. Con tu presidente... Mira, con esto sí termino. Si tú no quieres homicidios en un país, tienes que tener una dictadura como es El Salvador. Pero sincerémoslo. Hablemos de lo que significa una democracia versus una dictadura. Si sinceramos eso y ponemos sobre la mesa, es que la ciudad no perfectamente puede querer una dictadura. Le quiero decir, Reti... Pero mientras esa discusión no la tengamos, nos aprovechamos de los datos y decimos de que está de la embarrada cuando en el año 2020 hubo más homicidios en la región metropolitana que en el 2023. Y el alcalde Carter partió diciendo lo contrario. Puedo hablar, puedo hablar. Le quiero decir que con Elwin había democracia, con Frey había democracia, con el presidente Lago había democracia. Teníamos cuatro homicidios casi en mil habitantes. Con su presidente tenemos seis. Así que no diga que es un tema de la democracia. Es una discusión que excede quién es el presidente. No, no excede quién es el presidente, pues. No excede quién es el presidente porque su presidente no es firme con la delincuencia. No aumenta la votación de carabineros. No tiene un plan, una estrategia anti-terrorismo. ¿Usted conoce el grupo ECO? ¿S-O-H del Ministerio Público? Claro que sí. Ahí tú tenés una política pública determinada. Eso del Ministerio Público. Pero se trabaja con el gobierno. Del Ministerio Público, Fiscal Barro. Gracias a Dios lo tenemos a él. Porque si se me viene a su gobierno... Juan Andrés y Rodolfo, después contigo. Mira, yo quiero insistir en el punto del Acuerdo Nacional por la siguiente razón. Porque ocurre que durante buena parte del año pasado, incluso el anterior, aquí por distintas razones lo que se produjo fue que se estancaron una cantidad de proyectos que van directamente vinculados a lo que tú decías. Más del 40%... Déjame terminar. Más del 40% de esos proyectos no fueron aprobados porque la derecha se opuso en el Parlamento. ¿Cuál es el proyecto, Juan Andrés? Bueno, pero te lo puedo explicar, pero si... Pero ponga los nombres. No, no, no. Yo quiero que... Tema de inteligencia, tema de... El de inteligencia lo demoró el Frente Amplio. No, 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 no. Perdón, hoy día... Bueno, pero... Perdón, el de inteligencia. No. Juan Andrés, para que no se ponga a delirar tan temprano. El Senado. ¿Le puedo decir algo? Juan Andrés, la rueda de los bancarios, el Senado, el Departamento de la República. Miren, solamente el de inteligencia. Miren, muchachos, muchachos, aguantan un poquito. Aguantan un poquito, muéntenos a todos. No se entiende nada, a ver, están todos muteados, muchachos, estamos en vivo e indirecto.